A inicios de 1919, Costa Rica se encontraba bajo la dictadura de Federico Tinoco. Un pequeño grupo de insurgentes dirigidos por Don Julio Acosta se preparan para lanzar una invasión desde Nicaragua. El grupo de revolucionarios costarricenses es apoyado por el presidente de Nicaragua de aquel entonces, Emiliano Chamorro. El presidente Chamorro se siente amenazado por los movimientos del ejército costarricense, pues Tinoco ha desplazado hacia Guanacaste, un ejército que ronda entre los 3.000 y 5.000 hombres. Con el apoyo del presidente de Nicaragua, la causa revolucionaria obtiene el grueso de su ejército. El 5 de mayo, los rebeldes acamparon en Zapuá, el último puesto antes de llegar a Costa Rica. Dos días más tarde, arribaron a Peñas Blancas y de ahí marcharon hacia la cruz. Al día siguiente, una caballería de 30 hombres salió a recorrer la zona, y en la hacienda de Santa Rosa, toparon con una caballería tinoquista. Inmediatamente se entabló un breve combate. Los revolucionarios tomaron Santa Rosa, y ahora se preparaban para enfrentar las fuerzas de Tinoco. El 26 de mayo, un grupo de 350 revolucionarios aproximadamente, dirigidos por Manuel Chao, marcharon hacia el sur. Se enteraron de que el enemigo tenía una guarnición en la hacienda del Hobo. Este batallón estaba a cargo de Roberto Tinoco, primo del propio presidente. El plan de los revolucionarios consistía en dividir el ejército en dos partes. Un grupo se movilizaría cuidadosamente hacia el sur. Ahí se colocarían y estarían atentos para la señal. El resto del ejército atacaría a las fuerzas gobernistas de frente. De tal forma, las fuerzas del gobierno se verían afectadas al estar rodeadas y al ser atacadas sorpresivamente. En un principio todo marchaba de acuerdo a lo planeado. Las tropas revolucionarias avanzaron cuidadosamente hacia el sur, pasando cerquísima de las fuerzas tinoquistas. El grupo sur estaba prácticamente en posición, cuando de repente, un nicaragüense llamado Salvador Reyes decidió abrir fuego. Ante lo sucedido, el ejército revolucionario perdió toda coordinación y comenzaron a improvisar. El general Jorge Bolio avanzó con un grupo de hombres y todos quedaron expuestos en la llanura. El general Chamorro se aferró al plan original y temporalmente tomó una posición gobernista. El coronel Roberto Tinoco fue herido en la batalla, pero aún así dirigió a las fuerzas del gobierno. Tras cinco horas de combate, los gobernistas mantuvieron su posición. Por lo tanto, los revolucionarios se vieron obligados a retirarse hacia Santa Rosa y de ahí a la cruz. Los muertos fueron muchos y los heridos aún más. La derrota fue un gran golpe para los revolucionarios, que ahora tendrán que retirarse hacia Nicaragua. Dos días más tarde, el 28 de mayo, el diario La Información, diario oficialista, publicó estas palabras. La invasión, la batalla del Jobo, ha sido un hecho de armas que ha llenado de gloria al ejército costarricense. En la publicación aparece una imagen del coronel Roberto Tinoco y se elogia su liderazgo durante la batalla. El 3 de junio, la información nos dice que las fuerzas de caballería del ejército nacional llegan hasta la cruz, sin encontrar rastros de invasores. Para mantener y alimentar este gran ejército en el norte, el gobierno de Federico Tinoco decidió recortar un porcentaje del salario de los docentes. Los educadores, que ya en gran número reprochaban el gobierno, se pronunciaron en contra de esta moción, y eso era lo que el gobierno buscaba, una excusa para reemplazar a todos aquellos educadores desleales. El 11 de junio, las escuelas fueron suspendidas para poder reorganizar el personal docente. Cuando los estudiantes del liceo de Costa Rica se enteraron de la situación, decidieron abandonar el liceo y tomaron las calles. Desafiaron a los Tinoco gritando, ¡Viva los revolucionarios! ¡Y viva Julio Acosta! La revolución finalmente había llegado a San José y rápidamente crecía. Sin embargo, este heroico pasaje lo veremos en el próximo episodio. Para que no se pierdan ese séptimo episodio de mi crónica de los Tinoco, suscríbanse a mi canal de YouTube o síganme en mi página de Facebook. En ambas redes pueden buscarme como Lucius Alexandros. Gracias.